Ok, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por hacer el tiempo de, bueno, yo siempre he dicho de aprender uno de los idiomas más importantes que pueden existir y de hecho uno de los idiomas más fáciles. Mi nombre es Gabriela Celada y de verdad, gracias, gracias por la confianza. Antes de continuar, quiero solamente probar micrófonos porque quiero estar seguro y quiero en este caso cerciorarme que su micrófono funciona. Solamente voy a ingresar más personas. Vamos a ver Dayana Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente, bienvenida Dayana. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Excelente, muy bien, bienvenido. Vamos a ver Edgardo, ¿qué tal, Edgardo? Hi, teacher. Excelente, perfect, nice, excellent. Let's see, tengo, I got Dayana, hello. I said Dayana first, I seen. Excelente, perfect. Elsa, Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hi, teacher. Excelente, muy bien, perfect. Thank you. Let's see Kevin. Hi, Karen. Good evening. Hola, Miss. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Thank you. Mauricio. Hi, Mauricio. Hi, teacher. Excelente, muy bien. Vamos a ver, solamente estamos probando micrófonos nada más. Milton, hello. Hello. Okay, Milton, five, four, excellent. Hi, Milton. Creo que Milton tiene problemas de audio. Excelente, muy bien. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Paola Edith. Hello, Pao. Hola, buenas noches, pero no soy Paola. Paola Edith. Aquí dice Paola Edith Cortés. Paola Edith Cortés. Lo que pasa es que me metí con el correo de la persona con la que soy ahorita, pero soy Ingrid. Ah, okay. Ingrid, gracias. Bueno, sí. Bueno, tal vez no se me olvida. Ingrid, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hija? Muy bien. Bien. Gracias. Miren, yo solamente voy a, permítanme acá, permítanme. Okay, vamos a ver. Muy bien. Miren, este día les voy a dar un montón de indicaciones. Ingrid, yo creo que tal vez no se me olvida. Hola, René. Hola, Roberto. Vamos a probar ahí. Audios. Yes. Five, four, three, two. Hi, teacher. Hi. Excelente. Muy bien, señores. Roberto, ahí no sé qué pasó. Okay. Bueno, primero que nada, como ya les dije, bienvenidos a su clase de inglés. Vamos a estar, pues, si la vida nos lo permite, diez meses juntos, de los cuales mi propósito es que al mes número cuatro usted ya esté practicando perfectamente el idioma. En esta clase yo tengo diferentes personas. Como así, teacher, tengo gente que maneja una base del inglés. Tengo personas que no manejan, en este caso, ninguna base. Y tengo personas incluso que han pasado hasta el TOEFL. So, yo me voy a adaptar a todos. No se preocupe, voy a iniciar desde un nivel cero prácticamente. Ahora bien, ¿por qué hice lo de los micrófonos? Señores, la clase la da el alumno, no la da la teacher. Como así, teacher, yo de repente voy a decir René, de repente voy a decir Aníbal, de repente voy a decir Edgardo, de repente. Y usted tiene que estar pilas con ese audio. Y yo solamente le voy a dar cinco segundos para que usted lo pueda encender. Por eso es que practicamos ahorita lo del audio. Siempre le voy a decir, okay, Kevin, five, four, three. Y si Kevin de repente está ocupado, qué sé yo, okay, Diana, five, four, three. Porque la clase es bien dinámica. Créanme que en toda la clase ustedes participan. Teacher, ¿y cómo quiere que participe? Si yo no hablo inglés, no se preocupe. Que para eso está la teacher, en este caso, para enseñarle. Ahora bien, si usted tiene alguna duda. Mire, teacher, yo no entendí. Teacher, mire, ¿y esa palabra qué significa? No tenga pena. Me encanta que el alumno pregunte. Me encanta que el alumno, teacher, y ahí, ¿qué significa eso? Teacher, mire, y se dice así, pero también lo puedo decir de esta forma. Entonces, me encanta, me fascina que el alumno pregunte. Okay. For this class, this is level number one. As I said before, my name is Gabriela Celada. So, in this case, who am I? ¿Quién soy yo? O si tiene que estar en este caso, sabedor, ¿quién le va a enseñar a usted? Cualquiera hable inglés, pero no cualquiera lo ha estudiado. No cualquiera tiene la metodología, las técnicas. So, ahí como ven en la foto, pues yo me peiné, ¿verdad? Y andaba bien peinadita. Okay. ¿Quién es la teacher? I am a woman who studied bachelor in art at Universidad Tecnológica del Salvador. Los nombres propios no se traducen. No voy a andar inventando. I like the pupusation. I like the larchatation. No se inventa en este caso. Hay palabras que son nombres propios y no se traducen como la mayoría de universidades en El Salvador. So, I studied bachelor in art at Universidad Tecnológica del Salvador. Actually, I work at English from home. My hobbies are, ¿cuáles son mis pasatiempos? Prepárese porque acuérdese que usted va a hacer esto después. My hobbies, ¿qué son hobbies? Son los pasatiempos, lo que a usted le gusta hacer en su tiempo libre. My hobbies are, go to the park with my dog. Its name is Teo. He is three years old. I live in Merliot. I have two brothers. Actually, I live with my parents. Esta palabra, parents, casi siempre los alumnos dicen, ah, los parientes. Parents, en este caso, son los papás, o sea, papá y en este caso, mamá. And one of my brothers. So, I love my profession because I like to help people. Siempre he dicho que esta profesión de ser maestra, aparte de ser una profesión, es como una bendición de poder ayudar a los demás, en este caso, a aprender inglés. I love my profession because I like to help people teach in English. I consider, yo considero, I consider learn English is a necessity. Miren, antes el inglés no era una necesidad. Antes, it was an option. Era una opción if you wanted to study or if you don't want it. Si usted lo quería estudiar o si usted no lo quería estudiar. Now is a necessity. Because a person who speaks in English is a person who can work in different kind of jobs. This is me. Wow. This is very simple. The colors in English. Como les dije, vamos a iniciar desde un nivel bien básico y obviamente así vamos a ir subiendo los niveles. So, señores, se preparan porque vamos a participar. General vocabulary. Teacher, para hablar inglés, ¿qué necesito? Vocabulario y verbos. Eso es lo que usted va a manejar el primer mes. Para el primer mes le voy a pedir 100 verbos en inglés. No se preocupe que yo se los voy a dar. Verbos, vocabulario. Si usted no maneja verbos y vocabularios, you cannot speak in English because you need vocabulary and you need to practice verse. So, for this class, we are going to learn vocabulary. So, I got the colors in English. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red. Pink, purple, blue, green, gold, golden, and silver. I know this is the first class, but do we have any volunteer, please, who wants to read the colors? Five, four, three, two. This is very common. Don't worry. Yes, Karen, are you ready? Yes. Excellent. Como supo. Es que aquí, mira, aquí me aparece quienes están activos. Aquí me aparece quien está dormido. Aquí esta tecnología está buena. Karen, before to continue, si usted no me entiende, ¿qué es lo que yo digo? Dígame, teacher, can you please repeat it? Y yo lo repito. Karen, before to continue, can you please help me to choose another student? I got Aníbal, Arnulfo, Diana, Edgardo, Elsa, Elsa Méndez, Fabiola, Jennifer, Kevin, Mauricio. Yes, please, choose one. Kevin. Excellent. Thank you, Kevin. Nos preparamos. Okay, Karen, please. Vocabulary. Go ahead. Help me to read, Karen, please. Black, brown, just to pronounce. Okay. Okay. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red. Pink, purple, pink, purple, blue, green, gold, golden, and silver. Perfect. 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 Nice pronunciation. Thank you, Karen. Kevin, are you ready? Yes, okay, teacher. Excellent. Kevin, can you please help me to choose the next? Yes. I got, I got, I got, I'm going to help you. I got Edgardo, Jennifer, Karen, Katie, Ingrid, René, Roberto, Fran. Yes, please, Kevin, choose one. Yes, please, Kevin, choose one. Um, Paola. Paola. Ingrid. Yes, it's Ingrid. Yes. Please, Ingrid, be ready. Okay, Kevin, go ahead, please. Okay, black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, silver. Perfect. Excellent. Nice. So, thank you. Ingrid. Are you ready? Yes, teacher. Excellent. Can you please help me to choose the next victim? Vamos con la siguiente víctima para que se prepare psicológicamente, Ingrid. I got Roberto, René, Milton, Mauricio, Karen, Rugamas, Karen Méndez, Jennifer, Fabiola, Elsa, Elsa Alvarenga. Choose one, please. Roberto. Okay, Roberto, Roberto Carlos, please be ready. Okay, go ahead, please. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, and silver. Just one mistake, detail, very little, detallito chiquitito, repeat, white, white, blanco, white, thank you, Ingrid, white, yes, excellent, detallito chiquitito, thank you, Ingrid, hi, Roberto, are you ready? Yes, teacher. Okay, please, Roberto, help me to choose the next victim, choose one student. Arnulfo. Arnulfo, please be ready, you are the next one. Tú eres el siguiente. Okay, Roberto, go ahead. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, and silver. Perfect, excellent, nice pronunciation. Well, excuse me, Roberto, I was reading some student here. Okay, thank you, Roberto Carlos. Please, Arnulfo, are you ready? Thank you. Excellent. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, silver. Excellent, fácil, very easy. Thank you. Hey, I'm going to choose by myself. Let's see, I'm going to choose a girl. I'm going to choose, let's see, Karen Rugamas, please. Are you ready to participate, Karen? Yes. Excellent. Please, go ahead. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red. Yes. Continue, pink. Pink, purple, blue, green, gold, golden, and silver. Perfect, Karen, can you please help me to choose the next one? I got Elsa Alvarenga, Elsa Mendes, I got Diana, Fabiola, Jennifer. Yes, please, choose one. Diana. Excellent. Hi, Diana, ready? Yes, teacher, always. Excellent, Diana, please, go ahead. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, and silver. Okay, perfect, nice. So, any volunteer, please. Five, four, three, two. Excellent, Fabiola. Thank you. Ready? Yes. Yes, teacher, go ahead, please. Okay, black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, and silver. Hey, Fabiola, I got a question for you. Sorry? I got a question. Are you ready? Excellent. Yes. So, what's your favorite color? My favorite color is green and blue. Excellent. So, do you have a color that you don't like it? Um, maybe it's gray or brown. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. Dicho, yo no participé en los colores. No, no se preocupe que aquí vamos por partes. Thank you, Fabi. Okay. Animals. La molesto. Yes, please. Yo tengo una duda, si puede regresar la diapositiva, cuál es la diferencia, eh, cuál es la diferencia, gold y golden, gold, bueno, yo tenía entendido que era como oro, pero no sé si me aclara eso, entre gold y golden. ¿Te has fijado que los latinos decimos, ey, color oro, ese es gold, y golden viene siendo dorado? Ey, excelente pregunta. My blouse is gold, mi blouse is gold, mi blouse es color oro, y golden es dorado, dorado. Excelente. Thank you, nice question. Okay, animals in English. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish, and hamster. One more time. Y se va preparando, por favor, Mauricio Cruz. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish, and hamster. Mauricio, are you ready? Yes, excellent, let's see, let's see, let's see, se prepara Milton. Okay, Mauricio, please, go ahead. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, eh, ese sí, no. Kitten. Kitten, goldfish, eh, ese sí, mouse. Mouse, mouse, este sí, tropical fish, es que me molesta la pantalla del, por eso no lo en los nombres. Okay. Ah, pero ¿en qué aspecto te molesta? No, ya, ya. Ah, okay, okay. Ah, okay. Hamster. Okay, one more time, please, Mauricio, one more time. Dog, puppy, go ahead. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, eh, kitten, goldfish, mouse, tropical fish, y hamster. Excelente, thank you. Okay, Milton, antes de seguir contigo, les quiero dar un tips. Teacher, ¿qué hago cuando no sé cómo leer la palabra? Consejo, léala como usted considere que es, porque la mayoría de las veces usted la va a leer correctamente. Si usted la lee mal, entonces ahí vengo yo y le digo, okay, la pronunciación es esta. Pero si usted no sabe cómo se dice una palabra, no se quede como, espéreme, o sea, dele, miren, nobody is perfect, nadie es perfecto, just bad, solo Dios es perfecto. So, lea la palabra tal cual como usted considere que es. Si usted dice, quiten, diga, quiten, aunque es, quiten. Entonces, yo lo voy a corregir, entonces, y así es como en este caso se le va a ir quitando el miedo. Okay, Milton, are you ready? Yes. Excelente. Diana, please, nos preparamos. Okay, go ahead, Milton. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish, hamster. Hamster, thank you. Diana, se prepara, Edgardo. Yes. Okay. Yes, please, go. Okay. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish, and hamster. Perfect. Edgardo, se prepara, Elsa, albarenga. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat. Kitten, goldfish, mouse, tropical fish, and hamster. Perfect. Elsa, se prepara, Elsa, Mendez. Go ahead. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish, and hamster. Excellent. Elsa, Mendez, se prepara, Ingrid. Okay, yes. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish, and hamster. Excellent. Next, please. Who's next? Who's next? Yes, I said. Excellent. Thank you, Ingrid. Go ahead. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish, and hamster. Excellent. Thank you. Please repeat in your mind. Repita en su mente. Total. Total. No turtle, no torto, no torto. Yes. Total. Excellent. Thank you, Ingrid. Okay. See animals. Hey, ¿qué significa esa palabra? See. Any idea? Five, four, three. Animales de. Animales de. Como animales marinas. Exacto. Muy bien. See animals in English. Okay. The same dynamic, dynamic, starfish, seal, dolphin, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, shark, seahorse, shrimp, sea turtle, otter, lobster, walrus, squirrel, cormorant, clam, whale, and fish. One more time. Se va preparando, Aníbal. Starfish, seal, dolphin, jellyfish, crab, oyster, octopus, shark, seahorse, shrimp, sea turtle, otter, lobster, walrus, squid, cormorant, clam, whale, and fish. Aníbal, are you ready? Yes. Excellent. Pausa. Ah, sí, sí, ya que me aparece el nombre ya. Okay, please, Aníbal, go ahead. Se prepara René. Salfish, seal, dolphin, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, shark, seahorse, shrimp, sea turtle, oden, lobster, walrus, quid, cormorant, clam, whale, fish. Thank you. René, se prepara Karen Rugamas. Thank you, René. Okay, are you ready? Five, four, three, two. Okay. Go ahead. Starfish, seal, dolphin, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, shark, seahorse, shrimp, sea turtle, oden, lobster, walrus, squid, cormorant, clam, whale, and fish. Excellent. Perfect. Thank you. Okay, Karen Rugamas. Please be ready. Karen Mendes. Okay, go ahead, please. Starfish, seal, dolphin, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, shark, seahorse, sheep, sea turtle, oden, lobster, walrus, squid, cormorant, clam, whale, and fish. Perfect. Thank you. Okay, Karen Mendes, I'm going to finish with you. Okay, starfish, seal, dolphin, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, shark, seahorse, shrimp, sea turtle, oden, lobster, walrus, squid, cormorant, clam, whale, fish. Excellent, thank you so much. Okay, food, this is very easy. Voy a iniciar con Jennifer. Okay, cheese, tomato, chocolate. Chocolate me dijo una vez un alumno. No, chocolate. Banana. Chicken. No, kitchen. El alumno siempre tiende a confundir esta palabra con cocina. Fíjense, no sé por qué. Kitchen es la cocina, el lugar. Y chicken, obviamente, es el pollo. Pizza, hamburger. If you want, you can say hamburger, or if you want, you can say burger. It's your option. Hamburger o burger. Sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado. No es avocado, avocado. Grapes. Hi, Jennifer. Are you ready? Yes. Excellent. Wait, wait, wait. Wait, 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 wait. Thank you. Okay, let's continue with Arnulfo. Nos preparamos. Okay. Hoy sí, Jennifer. Dele con todo. Okay. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, melon, orange, corn, egg, avocado, grapes. Excellent. Arnulfo, are you ready? Five, four, I got, yes, I got, let's see, five, yes, Arnulfo, yes. Five, four, three, two, one. Fabiola, please, help me to pronounce. I don't know what happened with Arnulfo. Maybe he has some internet problems. Okay, yes, ready? Wait, wait, Fabi, wait. Arnulfo, we can send you a microphone. Excellent. Okay, okay, no, don't worry. This is the first time. Arnulfo, please, se prepara Fabiola. Go ahead, Arnulfo. Okay. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, grapes. Perfect. Thank you. Fabi, please, go ahead. Se prepara Edgardo. Okay. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, and grapes. Perfect. Thank you. Next, se prepara Elsa Alvarenga. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, 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 orange, corn, egg, avocado, grapes. Excellent. Thank you. Next, se va preparando Kevin. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, 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 orange, corn, egg, avocado, and grapes. Perfect. Kevin, se prepara Mauricio. Okay. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, and grapes. Great. Thank you. Next, se prepara Milton. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, 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 orange, corn, egg, avocado, grapes. Perfect. And the last one, I said, the last one, please. Yes, I said, Milton, right? Hello. Excellent. Okay, Milton, please. Termino contigo. Go ahead. Cheese, tomatoes, chocolate. ¿Cómo dijo que sea chocolate? Chocolate. Chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, orange, crunch, egg, avocado, grapes. And grapes. Excellent. Thank you so much. Okay, let's continue. Vocabulary. Please, se va preparando Aníbal. Rice. Soup. Ojo. Otra confusión. Los alumnos me dicen sop. ¿Cuál es la diferencia si yo digo sup a decir sop? Creo que uno es jabón, ¿verdad? Excelente. ¿Y cuál es cuál? Sop es jabón, si no me equivoco. Es con dos o. Con a o a. Soap. O a es. Okay. Y sup es sopa. Excelente, caballeros. Soup. Sopa y sop, como dijo Kevin, es jabón. Así que be careful with the pronoun. Rice. Soup. Cucumber. Fruit. Ojo con esta. No es fruit. Es fruit. Con u. Fruit. Vegetables. Hey. ¿Cuál es la diferencia entre vegetables y veggies? ¿Cuál es la diferencia entre vegetables y veggies? Five. Four. Three. Any idea? Según habla por todos los vegetales y otros. Solo, 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 solo uno. Exacto. Vegetables son vegetales en general y veggies son verduras. ¿Cuál es la diferencia? Así en físico, me imagino que vegetales en general, veggies y verduras como el, no sé, como el pipián, el whisky, pienso yo, no sé. Pero igual vegetables son vegetales y veggies son verduras. Pepper, cookie, onion, potato, bread, con e, bread, salad, lemon, tomato, tomato, pero eso tomato viene como de, como en el inglés británico, o sea, allá por Europa, etc. Tomato, chocolate, banana, pizza, hamburger, and sandwich. Aníbal, ¿estás listo? Sí. Excelencia preparada, Diana Boagher. Guay. Chop. Cucumbres. Food. Vegetables. Pepper. Cookie. Onion. Coteiro. Obrero. Salad. Lemon. Comedero. Chocolate. Banana. Pizza. Hamburger. Sandwich. Thank you. Diana. Se prepara, René. Yeah. Teacher, can you repeat vegetales in English? Yes, of course. Vegetables. 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 Okay. Okay. Reeds. Soup. Cucumber. Fruit. Vegetables. Pepper. Cookie. Onion. Potato. Bread. Bread. Salad. Lemon. Tomato. Chocolate. Banana. Pizza. Hamburger. And sandwich. Thank you so much. René. Be ready, please. Franklin. Rice, soup, cucumber, fruit, vegetable, pepper, cookie, onion, potato, bread, salad, lemon, tomato, chocolate, banana, pizza, hamburger, and sandwich. Perfect. Thank you. Next. Se prepara Jennifer. Thank you, Franklin. Ready? Your microphone is on, but it's not working. Fine. Or, si hijo, aquí acabo de ver que me mandaste un mensaje. Yes. Okay. No. Don't worry. Don't worry about it. Okay. Si puedes igual, mandame ahí en el chat, pero aquí acabo de ver que me mandaste un mensaje. So, thank you. Please. Next. I said Jennifer, right? Yes. Okay. And then, please, Karen Rugamas, be ready. Okay. Rice. So, cucumber, fruit, vegetables, pepper, cookie, onion, potato. Bread, salad, lemon, tomato, chocolate, banana, pizza, hamburger, sandwich. Perfect. Thank you. Next. Se prepara Roberto. Rice. So, cucumber, fruit, vegetables, pepper, cookie, onion, potato, bread, salad, lemon, tomato, chocolate, banana, pizza, hamburger, and sandwich. Perfect. Thank you, Roberto. Please be ready, Mauricio. Rice, soup, cucumber, fruit, vegetables, pepper, cookie, onion, potato, bread, salad, lemon, tomato, chocolate, banana, pizza, hamburger, sandwich. Excellent. I'm going to conclude with you, Mauricio. Please, go ahead. Rice, soup, cucumber, fruit, vegetables, pepper, cookie, onion, potato, bread, salad, lemon, tomato, chocolate, banana, pizza, hamburger, sandwich. Perfect. Excellent. Okay. The last one. Dairies. Hey, que son los lácteos? I think this is the last vocabulary that we are going to study today. Let's see. Please be ready. Ingrid, nos preparamos. Cheese, cheese, eggs, butter, margarine, cream, ice cream, cottage, cheese, yogurt, sour cream, bread, sandwich, sausage, pizza, hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, steak, kiva, jam, fish, fish, seafood, seafood, cheese, seafood, cheese, 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 yogurt, sour cream, bread, sandwich, one more time. Cheese, eggs, butter, margarine, cream, ice cream, cottage, cheese, yogurt, sour cream, bread, sandwich, sauce, pizza, pizza, hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, steak, kiva, jam, fish, seafood. Ingrid, are you ready? Creo. Nice. Okay. Wait a minute. Please, se prepara Karen Mendes. Go ahead, Ingrid. Bueno, cheese, egg, no sé, no me acuerdo cómo era. Butter, butter, margarine, cream, ice cream, cottage, cheese, yogurt, soup cream, bread, sandwich, sauce, pizza, hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, steak, kebab, ham, fish, seafood. Excellent. Please, next. Se prepara Milton. Okay. Okay. Cheese, eggs, butter, margarine, cream, ice cream, cottage cheese, yogurt, sour cream, bread, sandwich, sauce, pizza, hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, steak, kiva, ham, fish, seafood. Thank you. Thank you, Milton. Please be ready. Fabiola. Cheese, eggs, orange, margarine, cream, ice cream, cottage cheese, yogurt, sauce, cream, bread, sandwich, sauce, pizza, hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, roast chicken, pizza, hot dog, roast chicken, egg steak, kebab, rice, beef, seafood. 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 Okay. Okay. Next, please. Who's next? Fabi. Okay. Se prepara Kevin. Okay. Cheese, eggs, butter, margarine, cream, ice cream, cottage cheese, yogurt, sour cream, bread, 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 sandwich, sausage, pizza, hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, steak, kebab, jam, fish, and seafood. Excellent. Thank you so much, Fabi. And I'm going to conclude with you, Kevin. Please go ahead. Okay. Cheese, eggs, butter, margarine, cream, ice cream, cottage cheese, yogurt, sour cream, bread, sandwich, sausage, pizza, hot dog, hamburger, roast chicken, steak, bacon, kebab, ham, fish, and seafood. Excellent. Thank you so much. Okay. Please turn on your audio. What color is it? Blue. Okay. So luna luna tengo. Blue. Next. Red. Red. Yellow. 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 Pink. Next. Green. Orange. Orange. Brown. Brown. Black. Next. Next. White. Okay. Now. Transportation. Ticha nos los enseñó. Es un vocabulario general. Yo siento que la mayoría lo manejamos y si no lo aprendemos ahorita. Number one. Airplane. 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 Car. Train. Taxi. Train. No, this one. Ajá. Train. Next. Boat. 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 Sail boat. O sea, bote de navegar. Sail boat. Next. Car. 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 Bus. Ah, me encanta. Nadie dijo bus, porque bus es este bus, me encanta. Next. Bicycle. 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 Miren, dicen la gente, la bica, no me no me ando inventando, la bica es el driver. No, aquí es bike o bicycle, okay. Next. Taxi. 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 Next. Um, main Britrov. Train? No, train. Bicycle. Yes. No, no, no vi. Quiuñó quién dijo. uh, away. Uh, away. Elbow. Yes, of course, next. Helicopter. Helicopter. Elighcopter. And the last one. Helicopter. Motorcycle. Por ahí escuché un motorbike. También me gustó muy bien. Motorcycle o motorbike. Ok, observe este ejercicio porque obviamente usted se va a despedir de la clase haciendo su presentación. No crea que chivo, ya no participamos. Ok, what's your last name? ¿Por qué no puso what's your name, teacher? Porque el what's your name es lo primero que enseñan los maestros de inglés y eso todo el mundo ya lo sabe. ¿Cuál es tu nombre? Pero en este caso, apellido, what is your last name? ¿Cuál es tu apellido? Son fácil, my last name is Celada. Ah, teacher, my last name is Ramirez. My last name is Rugamas. My last name is Méndez, etcétera, etcétera. What is your last name? In my opinion, or in my case, my last name is Celada. And you? Ok, number two. Where do you live? ¿A dónde vives? Fácil. I live in Santa Tecla. Tengo gente de Estados Unidos acá. I live in Texas. I live in California. I live in Los Ángeles. Como usted gusta decir en este caso. Where do you live? I live in Santa Tecla. I live in San Salvador. I live in Soyapango, etcétera. Hey, where are you from? ¿De dónde eres? I'm from El Salvador. Yo creo que aquí no hay nadie de otro país. Ah, creo que sí tengo un colombiano aquí, si no me equivoco. I'm from El Salvador. I'm from Colombia. I'm from Honduras. I'm from Guatemala, etcétera, etcétera. Number four. How many? How many? Esta pregunta. How many? ¿Cuántos? ¿Cuántos qué, teacher? How many brothers? ¿Cuántos hermanos? How many sisters? ¿Cuántas hermanas tú tienes? How many brothers and sisters do you have? Teacher, yo tengo dos hermanos y una hermana. Un ejemplo. I have. No se dice have. I have. I have. I have two brothers and one sister. Dice, yo tengo un hermano y dos hermanos. Por ejemplo, I have one brother and two sisters. Dice, yo no tengo ni hermanos ni hermanos. I don't have brothers and sisters. I have one brother and one sister. O en mi caso, yo tengo dos hermanos. I have two brothers. Dice, yo no tengo a nadie. I don't have brothers and also, y también, and also, I don't have sisters. Okay. When is your birthday? Hey, ¿cuándo es tu cumpleaños? Observe los meses del año. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ponga atención a su mes de cumpleaños. One more time. January. Dice, mi cumpleaños es en enero. My birthday is on January 11th. Por ejemplo, digamos que es el once de enero. My birthday is on February. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Favorite color. Tenemos otro detalle en este caso. La diferencia por ahí. Alguien me dijo, teacher, my favorite color is, algo así me dijo, my favorite color is red, orange, and yellow. ¿Cuál es el error en la oración? My favorite color is red, orange, and yellow. ¿Cuál es el error? ¿Qué? Si son más colores es R. Excelente, Edgardo. Muy bien. Si son más colores es R. Mis colores favoritos son red, un ejemplo, red, orange, and yellow. Pero si yo solo tengo un color favorito es Ease. My favorite color is blue, teacher. No, teacher, yo tengo cinco colores favoritos. Ah, my favorite colors are red, blue, black, purple, and orange. Entonces, como dijo Edgardo, Ease es para singular y R es para plural. Hey, what's your favorite food? Usted hace por de la comida, ya lo acabamos de ver. Ah, teacher, I like vegetables. Fíjense que a mí me gustan los vegetales. Dicha, a mí me gustan las verduras. I like veggies. Dicha, a mí me gusta el pollo. I like chicken. Dicha, a mí me gusta el pescado. I like fish. Por ejemplo, I like vegetables and fruits. En also, esta palabra quiero que se la aprendan. Y también, en also, y también me gusta el que, la comida mexicana, mexican food. La comida italiana, italian food. La comida china, chinese food. So, what's your favorite food? Ah, I like vegetables and fruits. And also, I like mexican food. Ok, oral presentation. Todo lo que acabamos de decir y lo que acabamos de ver, usted lo va a resumir en una presentación. Por ejemplo, hi, my name is teacher Gaby. Obviamente, teacher es como, es la profesión, pero casi todo el mundo me dice teacher. Nadie me dice Gaby. De hecho, es raro que alguien me diga Gaby o Gabriela. Casi todo el mundo me dice teacher. So, my name is teacher Gaby o teacher Gabriela. I'm from El Salvador. I live in Santa Tecla. Usted en este caso puede poner, my name is Aníbal. I'm from El Salvador. I live in San Salvador. My favorite colors are, o sea, va a aplicarlo a su ejemplo. My favorite colors are gray, blue, and purple. My beard day, mi cumpleaños. My beard day is on March 8th. En mi caso, la verdad. I don't have sisters. Yo no tengo hermanas, but, pero, I have two brothers, pero tengo dos hermanas. Talking about food. Hablando de comidas. Talking about food. My favorite is Asian food. La comida asiática. Asian food. I love sushi. And also, y también, en also, I like Peruvian food. Teacher no va a tener aquí hasta las 11. No, no se preocupen, señores. Eso que acabo de hacer les queda de tarea. Ahora bien, ¿para cuándo? Para el día miércoles. Teacher, mañana no hay clases. Mañana tenemos a sueto nacional en El Salvador. O sea que perdemos la clase. No, en ningún momento. Esta clase, aunque es a sueto, se va a reponer. ¿Cómo así, teacher? Supongamos que con ustedes yo termino el viernes, pero como les voy a deber la clase del 2 de noviembre, terminaríamos el día lunes. Señores, ¿alguna duda o consulta? Five, four, three. Everything is clear, like horchata. Bueno, that's okay. That's okay. So, ahí escuché a alguien duda, ¿no? Five, four, three, two. Okay, señores, fue un placer. De verdad, bienvenidos. Toda la clase prácticamente va a ser de pura dinámica. La única tarea que le queda es esa. Prepare su presentación para el día miércoles. Diga su nombre, de qué país es, cuándo es su cumpleaños, su color, comida, animal favorito. Por favor, nos preparamos para el día miércoles. Okay, people, good night, and see you on Wednesday. Bye. Bye. Thank you. Good night. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Bye.